Hola, me llamo Mari Carmen Fonseca. Bienvenidos al reto de la unidad 1 de la experiencia de aprendizaje del INTEF, aprendizaje de lenguas sin fronteras, multimodalidad y factores afectivos en la enseñanza de idiomas. Ha llegado la hora de realizar el reto de la semana. Es el momento de producir tus contenidos y compartirlos con la comunidad. Recuerda que tu aportación es muy importante para el aprendizaje de todos nosotros. El reto de la unidad consiste en realizar una pequeña reflexión sobre la relevancia y el potencial que ves a la aplicación y uso de un aprendizaje sin costuras, de un aprendizaje sin fronteras. Además, tendrás que acompañarla de una representación visual en la que se detalle lo que implica este modelo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua. Si lo consideras necesario, vuelve a revisar los contenidos y recursos que hemos ido viendo a lo largo de esta primera unidad. Recuerda que se trata de un primer acercamiento al contenido, de crear un marco base para ir dotándole de contenido en las siguientes unidades. Es importante que te centres en las ideas clave que te han inspirado en esta primera unidad. En la plataforma te ofrecemos información con algunos recursos e indicaciones que te ayudarán a realizar y superar este reto. Elige el que más se adecue a tus preferencias. Y no olvides compartir tu reflexión en la plataforma y en las redes sociales. Ánimo. Adelante.